Internet prácticamente gratis, una persona en la China, con una nación de otro lado del mundo, de alguna manera también, economía, inclusive creo ya la gente, no es de este tipo, que se están dando en internet, no puede ser de alguna información, pero se da cuenta que realmente hay una conciencia del planeta, se puede decir. Y también, seguro que pronosticaba Michio Kaku, que es un físico muy interesante, planteamos muchas cosas, se dice que es el momento en el cual la Tierra está pasando por un desafío, en el cual está por pasar a, sin hacer civilizadas, podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos la religión, no solo gobierno, no solo moneda, y es el momento en que de repente se toman todas las fuerzas un poco más oscuras y podríamos suicidarnos, ¿no? Él plantea que hay muchas civilizaciones en el universo que en el momento en el que está la Tierra, pues se han encontrado y algunas han desaparecido, ¿no? En pronóstica de esto, porque no han podido ocultar esa transición. Y él dice por un solo factor, ¿no? Que prácticamente es el terrorismo, ¿no? El terrorismo porque viene, sobre todo, por personas que, y tiene mucho que ver con la religión, ¿no? Por el fanatismo, ¿no? El no aceptar a otro en su condición que es distinto, ¿no? El imponer, ¿no? Eso prácticamente es la base del terrorismo, ¿no? Yo quería aportar esa idea y con la idefraquía. Con la idefraquía es también su opinión a la respecto de este tema. Entonces, ¿qué analiza la Navidad en sí? O sea, ¿qué representa la Navidad? Independientemente de las fechas, ¿ah? La Navidad no solamente la ha tenido Jesucristo, ¿ya? Cristo tuvo su Navidad, Osiris tuvo su Navidad, ¿ya? O sea, la fecha acá que haya sido 13, 14, no tiene mayor importancia. Lo que sí tiene importancia es explicar qué significa la Navidad. Y la Navidad lo que significa, pues, el nacimiento del Cristo oposo. Y el hecho de que haya nacido, ya existen los acuerdos, porque no hay ocupados, no hay ocupados, no hay ocupados. Y esa venta también es una situación. O en este día, lo que se trata es de una jornada, y la gente se trata de un antiguo oráculo. El día de laerca es una muy interesante, ¿no? Que decía un pleco no se llama Dios. Como se hace el universo de los dioses. no hay nada fuera que no exista dentro del hombre y lo que vinieron a hacer Jesucristo, Cristo, Osiris Miracocha, Quetzalcóatl, Buda etcétera, cualquiera de esos iniciados, vinieron a enseñar a que el ser humano o sea, el individuo la persona, haga nacerse a Cristo interno que viva su propia Navidad vivir la propia Navidad hacer vivir el Cristo interno que eso justamente no es lo que estamos viendo ahora, no es de generación no es regalos que es una fiesta comercial y aprovecho para discrepar un poco con lo que decían por acá algunos amigos en cuanto que esta civilización estamos evolucionando esta civilización nos hemos degenerado nos estamos degenerando cada vez más es cierto que dicen que el Cristo va a haber una época dorada la edad de oro de la civilización donde no existe lo tuyo ni lo mío donde no existe el crimen pero eso no es para nosotros todas las profecías las de Nostradamus de los mayas todas coinciden en que estamos en los arbores de la destrucción del mundo pero no es el mundo en el que se va a destruir porque el planeta tiene demasiado oro lo que se va a destruir es esta civilización como se destruyeron los demores como se destruyeron los soclantes y esa edad de oro es justamente para la civilización de que viene atrás nuestra con la que va a entrar eso es el ser de conciencia despierta el ser de conciencia despierta es una edad de oro de la civilización porque la conciencia solamente tiene un objetivo el objetivo que tiene la conciencia es hacer la voluntad del Padre nosotros no tenemos conciencia despierta nosotros somos seres de conciencia dormida le dicen todos los libros sagrados ¿cuál es el mensaje que nos dan todos los maestros? despertar despertar Jesucristo le digo a uno dejar que los muertos entierren a sus muertos ¿por qué? porque somos muertos vivientes creemos que nosotros hacemos las cosas cuando lo que realmente a nosotros las cosas nos sucede como cuando llueve como cuando llueve como cuando llueve quien nos maneja nosotros son nuestros agregados psicológicos nuestros efectos ellos quieren hacer sus cosas ¿no? y la conciencia no la conciencia está dormida entonces el día que esa conciencia despierte el día de que nosotros nos hagamos auténticos seres humanos probablemente podremos vivir nuestra propia Navidad yo quería complementar algo de lo que dijiste en el año 525 se manda a confeccionar el calentario cristiano es el inicio del exivo el encargado un monje para a partir de allí ver la probable fecha de Cristo como tú bien lo has dicho yo alguna vez tuve oportunidad de ver el albanaje mundial cuando leíba la fecha de Cristo decía menos cuatro antes de Cristo esto me llamó la atención efectivamente el inicio del exivo cometió un error de fechas es algo que a lo largo de la historia no se ha subsanado es más el año cero no existió y te lo digo porque se pasó del año menos uno al uno el concepto de cero es un concepto en el imperio romano el cero no no existía en el periodo no existe cero así es entonces hay más de un error en cuanto al calendario pero si bien no deja de ser interesantes ese tipo de detalles que cuando son complementarios no estamos realmente hablando de la cuestión doctrinaria en sí yo he venido un poquito más a hablar de cuestiones históricas o pseudo históricas al menos porque hay mucho de especulación también en estos temas entonces creo que es un buen complemento lo que hacemos con Pedro con Rafael y con ustedes que pueden hacer libremente su tema así que sigan así no se clasificó el verdadero no se clasificó a otra persona eso es una justo conversaba hoy día con un amigo me contaba eso que había visto en internet yo no sé lo que me planteé es posible que en realidad haya crucificado a otra persona mientras Cristo se fue creo que inclusive ha salido un estudio que el que crucificaron fue a Judas no sé qué qué historia más no sé si nos puedes explicar un poco eso bueno eso forma parte de la especulación realmente nosotros si tenemos que basarnos en un libro bajo la idea del Cristo que conocemos del Jesús de Nazaret sin duda en la Biblia con manoseo o no con una serie de traducciones de todo tipo y de Biblias que a veces algunas cosas literales no lo son o dicen conceptos a veces opuestos o inintendibles yo por ejemplo a veces tengo problemas cuando leo el Antiguo Testamento a veces no entiendo el Antiguo Testamento me parecen tan lejanas a las del Nuevo Testamento que por eso es que yo un poco me he basado más en el ejemplo de Cristo que la del mismo Dios parece contradictorio pero que a veces no se entiende ese Pascón del Antiguo Testamento más que explicar lo que tú dices a mí me gustaría contar algo porque ustedes saben que yo soy escritor y ahí hay una película que llegó a Arequipa hace muchos años y que ni siquiera la Iglesia Católica permitió que se proyectara en sangre se llama La Última Tentación de Cristo seguramente la han visto ustedes quiero resumirla porque el argumento es realmente para mi gusto como escritor algo parecido a lo que tú estás diciendo está Jesús en el desierto brevemente se los digo siendo atentado por el demonio como ustedes saben finalmente sale de esto pero siempre le acompaña a Jesús pues un ángel un ángel bellísimo que le recomienda hacer cosas que le dice es un ángel de la guardia bueno en el momento en el que Jesús está clavado en la cruz muriendo por nosotros porque esa era su misión se le aparece el ángel y le dice no te preocupes ya has probado lo que querías que tú podrías dar tu vida por la humanidad y Dios al igual que perdonó al hijo de Abraham ha dicho que es suficiente y el ángel desclava a Jesús lo ayuda y lo baja y se van juntos y Jesús le dice entonces no soy el Mesías el ángel le dice no Jesús vive hasta viejo se casa con María Magdalena tiene hijos y cuando ya se está muriendo porque ya está viejo resulta que le dicen que ha venido a visitarnos sus discípulos que también están viejos por supuesto entonces entra Pedro entra Judas que no se ha suicidado porque Jesús no murió en la cruz y le dice traidor le dice traidor a Jesús y Jesús le dice ¿por qué? porque tú debiste morir en la cruz y no lo hiciste pero tú no entiendes lo dice Jesús el ángel me dijo que ya no era necesario y que ya lo había probado ¿quién es tu ángel? él y en ese momento el ángel se convierte en el demonio y Jesús viejo se da cuenta de que ha sido tentado y engañado por el demonio entonces se arrastra dentro de su enfermedad llega hasta una montaña y le dice Señor dan una nueva oportunidad y de pronto en la película se ve que Jesús de nuevo es joven está en la cruz sonríe y dice gracias y muere qué argumento ¿no? a eso me has hecho recordar pero ojo estamos hablando de ficción en la vida humana siempre hay fundamentalistas siempre hay excesos a buenos y malos entonces a veces las acciones negativas pues en las noticias tracen mucho más el otro día escuchaba una conversación entre un ateo y un sacerdote y el ateo le decía ¿cuál es posible? Hitler mató millones de personas él era cristiano celebraba la navidad perdón le respondió el sacerdote eso es un rótulo tú eres católico porque te dices católico y no haces lo que dice Cristo o sea Hitler era católico porque se decía católico evidentemente no ¿no? por ponerse el rótulo soy católico o soy creyente de tal religión si yo no hago la voluntad de la fuerza de verdad que tiene esa religión entonces no lo soy por más que lo diga es simplemente agregar ese detalle ese es el secreto de la voluntad ahí van a encontrar cualquier cantidad de eventos que hemos vivido a través de la historia entonces exijan a sus teólogos a sus líderes que les salen de la Biblia a través de la genotina otra cosa para nadie no es un secreto pero si hay una actitud de repente un poco morata o cobarde con una misificación de que esos sin vergüenzes al cual Jesús Cristo le dijo directamente raza le digo a los engendros del demonio esos quieren tomar el poder y que se han acrincerado en todos los partidos políticos en todas las religiones en todos los movimientos filosóficos por eso yo digo hay que desbaratarlos hay que desenmascararlos es que también han distorsionado hasta los libros sagrados manejan a supuestos líderes cristianos hay gente sin vergüenza que incluso hablan de maestros ascendidos hablan de espiritualidad son un mismo satanás de esa suerte entonces eso me parece creo más cargurante entonces estas cosas creo que deben deshidrarse porque las viemos comenzó al tercer milenio no podemos estar con cosas románticas las cosas tienen que ser frías y cruzadas por nuestro provecho espiritual y sobre todo reitero de que los ángeles ya están hablando entonces un ser humano en cualquier país que sea no tiene jerarquía está descalificado porque un ángel es clarimidente tiene que estar en la pared y dice las cosas y no estoy levantando falsos de ellos están hablando yo prefiero escuchar un ángel que escuchar un ángel que sea preocupada excepto los metros ascendidos el progreso de uno es el progreso de todos entonces si uno ve por el bien de sus hermanos todos van a vibrar en armonía y todos van a construir uno solo no puede construir una casa todos en equipo sí pueden construir una casa y sí entre todos se va a ayudar entonces a eso yo entro en reflexión que podemos tener muchas teorías vamos a hablar bonito podemos hablar de los apus etc pero ¿qué estamos haciendo en nuestro día a día? entonces si nos vamos al mundo espiritual y no hemos dominado nuestro mundo físico nuestra materia como somos nunca vamos a llegar a nada y ahorita actualmente hay una decrepitud en el mundo físico ¿por qué? algo que creo todo el mundo sabe es terrorismo de alimentos ya que hablaban de terrorismo eso es tremendo que ahorita la humanidad ya está que se enferman terriblemente de todo antes no existía eso la forma como nos vestimos ya creo que todo el mundo sabe que utiliza ropa sintética se va asfixiando los polos de la piel entonces uno está metiendo venenos a su sangre y los pensamientos emiten pensamientos emiten emociones pero esos venenos están llegando al cerebro entonces ¿qué pensamientos de amor? ¿qué pensamientos de buena moral podemos tener si constantemente nos estamos envenenando? si no madrugamos si practicamos levantarse tarde si no somos ordenados como nosotros mismos entonces es muy importante ese orden todo eso que se habla de la historia aplicando nuestra vida del día a día y otra cosa más que quería acotar los tiempos las fechas los días si son importantes la astrología si es importante la fecha en que nació Jesús en Cristo si es re importante porque Dios es un Dios de orden no es un Dios de desorden uno tiene su hora para comer su hora para desayunar si uno se desordena le puede producir gastritis y a veces todo tiene un orden y eso lo saben los que siembran los que cosechan ellos saben cuando es por ejemplo ahorita como dicen estamos en el sortir estamos en primavera es una época de abundancia para la tierra porque es cuando el sol la esfera de la tierra está conectando más con el sol así como hay fechas en que la tierra se aleja más del sol pero ahorita es una de las fechas en que está más cerca entonces de las fechas es importante y sabemos que los beyes magos ellos por la astrología guiaron y pudieron ubicar a nuestro salvador y fueron los privilegiados para recibirlo no fueron sacerdotes no fueron curas y creo que también fueron los los campesinos seres tal vez con ignorancia erudita mucho esoterismo con esa ignorancia pero Dios entre toda la humanidad prefirió a unos campesinos que a unos magos y haciendo mención de los magos los magos creo que tenían más tendencia a árabe realmente por la cantidad de gente que estamos reunidos esto amerita tener otra sesión el tema central de hoy era era Jesús pero nos hemos ido un poquito por las ramas y por las religiones y por las creencias entonces como que no nos hemos enfocado bien y esto creo que da y motiva para que volvamos a reunirnos en una segunda oportunidad invitar a todos ya supongo que estaremos acompañados siempre de Pedro y podrás organizar algo porque creo que hay mucho que hablar y el tiempo es muy corto hay tanto que decir de momento solo eso yo como por lo largo y en conclusión creo que esta vez lo enseñé sobre eso te digo ciencias doctrinas dogmas ideas ustedes en una biblioteca que van a encontrar infinidad de textos vamos a ver cada cual tiene su mejor teoría cada cual expone su mejor verdad pero no se trata de eso ahí en la comunión de San Juan lo dice claramente ¿no? vendrán muchos cristos en nombre por sus frutos los vamos a ver lo único que yo les puedo sugerir es que a cada quien le adentra a cada quien hay que se comunique con su padre eterno no es si el padre cada uno se le dio a hablar de Jesucristo no se le dio a hablar del padre cada uno tiene su padre particular que mora ahí en el secreto no tiene su corazón pedirle orientación ¿por qué? porque al que busca encuentra al que llama se le abre ¿no? pero con sinceridad sin engañarnos si nosotros no nos damos cuenta adentro que estamos en el lugar correcto así no nos guste lo que encontremos ¿no? tenemos que ser consecuentes nosotros mismos ¿no? no podemos buscar desde algún modo una mejor doctrina que me puede parecer más cómoda para el espacio o para el físico bueno si no la peor cosa hay que engañarse a sí mismo ¿no? la doctrina del Cristo que yo les he querido transmitir ahora es una sola ¿no? cristificados o dieron muchos todos trajeron el mismo mensaje todos dicen exactamente lo mismo pero tenemos que conocer el simbolismo ¿no? y aquí contaremos respuestas ¿quiénes somos? ¿cuál es la razón por la que estoy en este mundo físico? habré venido a vivir este trabajar casarme como negro como esclavo y como bien esa será la razón de mi existencia esta es mi única vida he tenido vidas anteriores ¿no? ¿qué me espera de acá a la muerte? entonces son preguntas que tenemos que hacernos pero vuelvo a decirlo sinceramente ¿no? y cada quien buscará y encontrará el mejor lugar ¿no? para poder lograr el desarrollo de su conciencia porque de eso hay que se trata si nosotros estamos acá en este mundo es para eso buscar el orden y ligar con eso que es la divinidad nada más ¿no? ¿no? ¿no había preparado también para finalizar una pregunta voy a leer unos cuentos muy cortos el tema es evidentemente Jesús ¿no? a ver acaba el primero que se llama Magia versus Milagro Reyes magos barbones y pincha caras hacen aparecer de la nada oro incienso y mirra y se acercan a besar al niño del deseo de pronto sus cuerpos se evaporan en el ambiente y sus vestimentas largas y calientes se precipita al reviso de la cueva ahora el hijo de Dios se divierte haciendo su primer milagro es el primero de los cuentos el tipo de cuentos que yo hago se llama minicuentos o sea son cortísimos leo otro tiempos difíciles la muchacha asustada casi una niña camina detrás de la matrona que le ordena se echa en el suelo muerde un trozo de paja amarrada y abra las piernas agua hirviendo y dos manos como cucharas movilientas la espera es joven y está triste y esa triste decisión no la ha podido tomar sola familiares y amigos la han convencido de que van a vivir como van a mantenerlo hay un alma adentro como una vida un destino cuantos otros entrecruzamientos quedarán anulados arrancados de cuajo como este si el orden universal se alterara el viejo carpintero sin trabajo ni sustento aguarda fuego decepcionado subió a su máquina del tiempo y digitó en la pantalla 25 de diciembre año 1 Melena Jesús de Nazaret una vez accionó la palanca y el artificio dejó de dar vueltas observó la cueva abandonada el pesebre vacío el hijo de Dios nunca nació y por tanto la navidad era una fiesta inventada para dar esperanza a los desesperados regresó a su tiempo y a su hogar apagó las luces del árbol navideño tiró los regalos por la ventana y se echó a dormir lo que siempre me ha inspirado Jesús evidentemente no una cuestión dogmática sino cosas o anecdóticas fuera de lo común de eso se trata en mi literatura en cuanto al tema de Jesús resurrección Jesús subió a lo más alto del templo y desde allí se intenció la verdad os hará libres luego bajó con sus discípulos hasta su casa y al verlos recibirle besó en la frente a sus nietos eso es para constatrer en la teoría de Jesús que se casó misión la nave interestelar llegó al nuevo planeta junto a la constelación de la cruz del sur una vez que el astronauta judío pisó el terreno y acomodó su visor se dio cuenta que había llegado tarde en ese momento descendía el cadáver del madero una visión crística universal como siempre en lo más encumbrado del circo romano Nerón preguntó ¿quién es esta gente? de inmediato le respondieron cristianos mi señor Nerón mandó les echar a los leones dos mil años después un obispo católico apostólico y romano preguntó a su capellano ¿quiénes son de estos que predican y nos roban a los fieles de la verdadera iglesia? le respondieron cristianos su señoría échanes a los perros finalmente es una versión corta de un cuento que me valió una carta del arzobispo en el diario en el que yo trabajaba en el que yo fejándose el álbum no era ofensivo es interno simplemente encarnado allí reinaba el fuego las aguas fétiles y las mareas pintadas de sangre en medio de aquella nombra nación se alzaba Lucifer cansado y sin inspiración para hacer el mal cabiló que si Jehová le pudiera conceder una gracia sería la devolver al principio tener una nueva oportunidad para hacer luz de él sería posible alcanzar el perdón desplegó sus enormes alas y pisó por sobre miles de cabezas unidas en el fauno para elevarse luego al cielo apenas sintió la perfección que emanaba del espíritu divino se arrojó penitente ante Dios y se mostró diciendo padre perdóname ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo el padre abrazó al hijo que muerto estaba que había resucitado del pecado y lo glorificó cuando Luzbelo ocupó su lugar en el paraíso comprendió que había solo una forma de redimirse de salvar a la humanidad nacería como hombre dedicaría su verdad y moriría en la cruz para resucitar ante el ser día espero que les haya gustado felicitaciones de verdad muchas gracias Pablo muy interesante bueno antes de que se lo quieran puedan de repente ustedes después interactuar con ellos ustedes quieran invitarlos a imprimir las actividades sabemos que Pedro dirige la obra de San Cruz si quieres invitarlo un poco más bueno para todos aquellos que quieran investigar un poco más de esta doctrina de la obra de San Cruz nuestro portal de conferencia es en la avenida de San Carlos 125 segundo oficio nos encontramos los días martes y viernes de 8 y media perdón de 7 y media a 8 y media no sé si creo que tenemos algunos para que quienes quieran ahí está la dirección pueden a mí me parece interesante dar la charla y bonito que sigan incentivando esos tipos de temas la idea es no hacer una charla un poco fría de repente me merezco entre los días y no poder compartir un poco más y definitivamente bueno ahora nos hagan un poco pero bueno ya hemos hablado por esta hora de pronto para próximas próximamente vamos a estar compartiendo los sistemas tal vez ahorita la idea pero la segunda parte bueno no sé Pablo si quieres invitarlos también a pelea pues y no también el grupo de la cultura bueno yo pertenezco a un grupo llamado Cosmogonía en el que somos escritores usualmente narrativa cuento y novela hacemos trabajos narrativos sobre todo de corte fantástico están invitados nos reunimos los días sábados ustedes pueden buscar en Facebook Cosmogonía y van a poder mandar solicitar entrar al grupo que han ido escribiendo y nosotros invitarnos la revista Enigmas que escribí en el diario Noticias del cual soy editor se ha vuelto a lanzar ya son siete años editando esta revista así que en estos en esta revista nosotros publicamos todo tipo de temas ligados no solamente con los enigmas del cristianismo sino con todos los enigmas del mundo y del cristiano es una revista y ustedes pueden participar si gustan con sus propios artículos así que ya saben que mi nombre es Pablo Nicol y Segura me encuentran en el Facebook cualquier persona que desee participar escribiendo artículos o también cuentos con el mayor gusto gracias yo tenía para terminar como una conclusión de lo que hemos estado hablando para cuando la gente llegamos a algo no sé bueno sabía todas unas ideas bueno Dios envió a Cristo muchas de nosotros con un solo mensaje y el mensaje es para todos conócete a ti mismo porque todos somos uno y despertemos la conciencia para ingresar a la edad de hoy no sé si nos sumo un poco de lo que vamos a hacer bueno muchas gracias les agradezco gracias